Reyyel es el ángel eugenio número 29. Si has nacido del 14 al 18 de agosto, tu ángel eugenio es Reyyel. Su nombre significa Dios pronto va a socorrer. También se puede pronunciar Reyyí. En arameo se pronuncia Reyyutyut. Pertenece al coro de las dominaciones. La esencia que aporta liberación. Príncipe Zapquil. Su morada está en Marte. Signo del Zodíaco Leo. Elemento fuego. Color rojo y naranja. Planta eucalipto e hinojo. Metal hierro. Piedra rubí. Los impios y enemigos de la religión son, en nuestro foro interno, las tendencias que nos llevan a romper los lazos con nuestro yo trascendente o superior, que contiene la sabiduría, las eternas reglas. El del Zodíaco se revela contra estas ataduras y produce la ruptura de las relaciones con el yo superior, por decirlo de alguna forma, ya que estas relaciones no pueden romperse del todo sin que se acabe la vida. Puesto que es de ese yo eterno que recibimos el alimento energético que nos permite vivir, pero llegamos a una situación en que limitamos el papel del eterno a ser el proveedor de alimento vital, pero en todos los demás no le permitimos que intervenga. Los enemigos internos generan los externos que se oponen a las grandes realizaciones, porque esas grandes obras sólo pueden llevarlas a cabo nuestro yo superior. El otro, el yo emotivo o el que representa el mental inferior, sólo puede realizar pequeñas cosas, lo cual no significa que el individuo no pueda ser una alumbrera en los negocios o en una actividad llamada intelectual. Se le puede invocar del 14 al 18 de agosto, inclusive todo el día y la noche. Los nacidos en estas fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento. Además, el 19 de abril, el 3 de julio, el 16 de septiembre, el 27 de noviembre, el 6 de febrero, todo el día también, en el ciclo diario de las 9.20 a las 9.40 después de la salida del sol. Lo que puede obtenerse del ángel rey y el, primero, liberarse de los enemigos visibles e invisibles, segundo, liberarse de brujos, encantos y sortilegios, tercero, inspiración para las plegarias, alocuciones y discursos, tercero, celo en la propagación de la verdad oral o escrita, quinto, protección contra el fanatismo y la hipocresía. Una vez que hemos conocido un poco acerca del ángel rey y el, vamos a comenzar con su meditación, recordándoles que su esencia es liberación. Busca un lugar donde no te vayan a interrumpir por al menos 30 minutos, quédate en una posición cómoda y relájate, cierra tus ojos y hazte consciente de tu respiración. Vamos a hacer tres respiraciones lentas y profundas, inhala y exhala. Inhala y exhala y exhala. Relájate y deja fluir tus pensamientos. Relájate mentalmente vamos a pedir permiso al universo para que tus actividades y labores sean puestas en custodia mientras realizas esta meditación. Imaginariamente observa al planeta Marte. Del centro del planeta brota una esfera color roja con tonalidades naranjas esta esfera comienza a descender en forma de rayo y llega hasta donde estás tú. Agarra la esfera entre tus manos la esfera se abre y en ella comienzas a introducir todas tus pendientes actividades. Una vez que introduciste todas tus actividades impedientes dentro de la esfera roja con tonalidades naranjas esta comienza a ascender hasta llegar nuevamente al planeta Marte donde quedará en custodia hasta que finalices esta meditación. visualízate en la cima de un volcán alrededor del volcán alrededor del volcán ves asientos de ángeles de estatura mediana con hermosas alas color tiza ellos están danzando y siendo refugidos por el resplandor de un enorme rayo color rojo con tonalidades naranjas que desciende desde el sol este rayo a su vez entra al interior del volcán dentro del volcán comienza a pasar las diferentes capas tectónicas de la tierra y llega a este núcleo de la tierra donde lo ilumina de color y de energía todos esos hermosos ángeles dejan de danzar y se acercan a ti los cuales te llevan a una escalera que está en la orilla del cráter y te indican que bajes hasta llegar al pueblo del elemento fuego una vez allí entras a los pueblos del signo zodiacal los dos ángeles se reúnen nuevamente con el grupo los cuales siguen danzando alrededor del rayo rojo con tonalidades naranjas mientras tú sigues descendiendo por esa escalera al llegar al llegar al final de la escalera el rayo color rojo con tonalidades naranjas cubre tu cuerpo y poco a poco comienzas a descender al sol una vez que llegases al sol observante rodeado rodeada de las flamas de fuego formadas por el sol estas flamas te hacen entrar en completo estado de paz y tranquilidad aquí no hay nada que temer nada te preocupa en este estado vas a recordar el motivo por el cual vas a invocar al ángel rey recuerda que su esencia es liberación observa las lenguas solares estas lenguas se comienzan a separar poco a poco y frente a ti están los seis pueblos del signo zodiacaleo tú entrarás al pueblo regido por el ángel rey acércate al pueblo camina entre sus calles observa las casas observa las casas observa las personas que viven en ese pueblo busque el santuario del ángel rey ahora estás frente al santuario del ángel rey abre la puerta y entra disparacidos por todo el santuario hay personas sentadas en posición de loto ellas están en un profundo estado meditativo de varias partes de sus cuerpos salen unos hilos de oro muy delgados los cuales se entrelazan entre sí formando un cordón de plata este cordón de plata sube y entra un agujero de gusano cósmico que está en el centro del santuario mentalmente vas a pronunciar el nombre del ángel rey 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 pronuncia conmigo yo pronuncia tu nombre completo pido permiso a mi padre celestial para que te invoque a ti ángel rey y vengas junto con el coro de dominaciones el príncipe estafkiel y una legión de ángeles para que escuchen mis plegarias y necesidades que tanto me aquejan del agujero de gusano cósmico baja una pirámide roja con tonalidades nanadas esta pirámide se abre y de ella desciende el ángel rey el ángel se acerca a ti y te pregunta cuál es el motivo por el cual lo has invocado tú en estos momentos le dices todas tus necesidades y problemas que tanto te afligen y te congojan con tonalidades Gracias. El Ángel Reyiel te lleva al interior de la pirámide, la pirámide se cierra, en el centro de la pirámide hay un círculo blanco, acérquete a ese círculo y siéntate en posición del otro, el Ángel Reyiel comienza a formar un agujero de gusano cósmico, de ese agujero comienzan a bajar un cordón de plata, ese cordón de plata está frente a ti, el cordón se comienza a dividir en decenas de pequeños hilos de oro, los cuales se insertan en distintas partes de tu cuerpo, siente los hilos introducirse en tu cuerpo, siente la energía que proviene de esos hilos, esa energía te hace entrar en un estado de sueño muy profundo, completamente profundo. Voy a contar del 1 al 3, cuando llegue al 3 vas a entrar en un desdoblamiento astral o viaje astral, 1 siente la energía de todo tu cuerpo, 2 observa tu cuerpo transformándose poco a poco en un cuerpo transparente, tu cuerpo se comienza a alejar de tu cuerpo físico, 3, estás flotando y puedes ver tu cuerpo físico sentado en posición de loto, dentro de la pirámide y al lado de ti está el Ángel Reyiel. tu cuerpo astral y tu cuerpo físico están unidos por el cordón de plata y a su vez ambos cuerpos están unidos por otro cordón de plata que está dentro del agujero de gusano cósmico. el Ángel Reyiel te observa y también se transforma en un cuerpo transparente, el cual se eleva a donde estás tú y te cubre con una esfera roja con tonalidades naranjas. así poco a poco comienzan a entrar dentro del agujero de gusano cósmico. dentro del agujero de gusano cósmico puedes ver millones de galaxias, al final del agujero cósmico ves una luz blanca, cruza esa luz blanca, cruza esa luz blanca, estás en el hermoso jardín, lleno de flores, de vegetación, y se acerca a ti, un ser de luz, ese ser de luz es idéntico a ti, estás frente a tu yo ascendido, tú y él están unidos por el cordón de plata, él es igual a ti, con la diferencia de que él es un ser ancestral, evolucionado y conoce todo sobre de ti, él tiene todas las soluciones a tus problemas y aflicciones, él puede ver tu pasado, tu presente y tu futuro, pregúntale su nombre, ¿cómo te llamas?, ¿cómo te llamas?, ¿cómo te llamas?, tu yo ascendido te responde, yo me llamo, una vez que te ha dicho su nombre, comienza a hablar con él, él te responde, ponle mucha atención a sus mensajes, y vamos a ponerlos, si nos viene a despedida, tiene que darlos, es momento de despedirte de tu yo ascendido y regresar a tu yo físico el ángel reyel te cubre nuevamente con la esfera roja con toneladas naranjas y así comienzan a bajar nuevamente por ese agujero de gusano cósmico dentro del agujero cósmico nuevamente observa las millones de galaxias y al final del gusano cósmico nuevamente comienzas a ver poco a poco la pirámide que está dentro del santuario viste siendo consciente de esa pirámide dentro de la pirámide observa tu cuerpo físico que está en posición del otro acércate a tu cuerpo dale la espalda y poco a poco comienzate a introducir dentro de tu cuerpo físico observa tu cuerpo que está unido a las escenas de hilos de oro los hilos de oro se comienzan a desprender de tu cuerpo físico estos hilos suben nuevamente al agujero de gusano cósmico y este gusano cósmico comienza a desvanecerse inhala y exhala inhala inhala y exhala inhala y exhala relárgate mentalmente vas a pronunciar la siguiente plegaria reyel oh señor que me has elegido a mi para ser el vehículo de tu verbo vela para que mi alma conserve la pureza necesaria a la manifestación de tu pensamiento lava las impurezas los atascos interpuestos por mi personalidad mortal a fin de que tu corriente no encuentre obstáculos liberame de esos enemigos que pueden superponer un freno y de esos amigos que me retiran prisionero de los falsos valores procurame un lugar para meditar y lléname de celo para propagar lo que mi ego detecta no permitas que con mi conducta traicione lo que tu me llevas a proclamar en palabra señor reyel alienta en mi el afán de entrega y permítame ser dispensario de tu diestra por ultimo pronuncia mentalmente conmigo el siguiente exhorto la verdad que resplandece en el cielo debe ser trasplantada en la tierra y necesito que alguien como Hércules tome sobre sus espaldas el cielo alguien que sea fuerte para no desplomarse con tan terrible peso alguien que sea flexible para que con tan sublima encarga en las espaldas sepa bajar los peldaños que lo separan de la eternidad y dejarla en el buen lugar en una tierra fértil capaz de multiplicar cada pedazo de cielo en mil ojalá pueda ser tu viajero el afortunado agente para esa misión ojalá que encuentre en ti la fuerza y flexibilidad que la operación necesita si me sirves si no te dejas devorar por los negros intintos que acechan al misionero yo haré de ti mi representante titulado de la tierra y entre tú y yo tenderé una escalera para que suban y bajen en permanencia mis agentes cargados con los materiales necesarios para tu obra nada ha de faltarte viajero de lo esencial si respetas mi exclusiva y no te comprometes con otras empresas el ángel rey él te dice que el encuentro que has tenido con tu yo ascendido ha sido para entrar en libertad total a lo mundano y realista y que de hoy en adelante quedas unido nuevamente con ese cordón de plata a tu yo ascendido el cual siempre estará para ti en cualquier momento ahora bien es momento de dejar ir al ángel rey él pronuncia conmigo yo pronuncia tu nombre completo te doy las gracias Padre Celestial por haberme permitido invocar al ángel rey él y que hayas venido junto con el coro de dominaciones y el príncipe estasquiel y una legión de ángeles para que me ayudaran con mis aflicciones y problemas que tanto me han quejado gracias 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 el ángel rey él hace surgir una luz roja con toneladas de naranjas las cuales se conectan con la tierra tú entras de esa luz y comienzas a descender hasta llegar a la orilla del volcán observa los ángeles danzando y absorbiendo tu energía y color observa las nubes observa el cielo fija tu atención nuevamente en el planeta Marte del planeta brota nuevamente esa hermosa esfera roja con toneladas de naranjas la cual comienza a descender hasta llegar hasta donde estás tú para entregarte tus pendientes y actividades hazte consciente de todas ellas sopla la esfera roja con toneladas de naranjas y ésta comienza a ascender hasta llegar nuevamente al centro del planeta Marte respira respira y vete relajando a la cuenta de tres vas a estar en el aquí y en el ahora uno mueve los dedos de tus pies dos mueve los dedos de tus manos tres mueve poco a poco tu cabeza de un lado al otro abre tus ojos bienvenido al renacer divino y hasta luego por su muerte que los dos de tus manos de los ángeles a través de nuestras meditaciones guiadas. Dejanos tus comentarios que con gusto los leeremos. Conoce más de nuestro trabajo en este otro canal en YouTube. Abajo del video te dejaremos el enlace para que nos visites y te suscribas. Donde sea que te encuentres, recibe un abrazo de luz y que la bendición del universo te cubra eternamente. Infinitas gracias.